Vamos a iniciar el programa iniciando y felicitando a Nestlé, Pacari, Alesa, Deprati y a todos los ganadores de las categorías de la primera edición de los Premios del Comercio que galardonaron a las empresas, proyectos y actividades empresariales por su aporte al desarrollo económico, social y medioambiental del país. Nuestro equipo de producción estuvo en el acto realizado en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. La Cámara de Comercio de Guayaquil realizó la primera edición de los Premios del Comercio que galardonó ocho categorías. Lo que buscamos es reconocer, premiar, felicitar a aquellas empresas que están caminando por aquellos senderos que el sector empresarial necesita de acuerdo a las exigencias del mundo actual. Participaron organizaciones, empresas, microempresas del sector privado y organizaciones en fines de lucro con proyectos implementados de hasta cinco años de antigüedad. Creemos que para construir una cultura empresarial mucho más moderna, mucho más a la vanguardia de lo que el país necesita, es necesario empezar a reconocer estas prácticas, estas acciones, estas actividades que realizan las empresas. Veinticuatro empresas se inscribieron y después de un arduo trabajo con un jurado calificador se llevó a cabo la premiación de las categorías Innovación, Transformación Digital, Responsabilidad Social Empresarial, Comercio Electrónico, Emprendimiento Social, Cuidado del Medio Ambiente, Reinvención Empresarial, Generación de Empleo. Es una satisfacción muy grande para la universidad que represento, para los 12.000 estudiantes y su team de 300 personas, porque el ser reconocidos por la Cámara de Comercio, que es una de las instituciones con mayor credibilidad, nos da impulso para seguir adelante. Nuestro primer premio está en Medio Ambiente, que es nuestra bandera de sostenibilidad. También en Innovación tenemos un segundo lugar y un tercer lugar en Generación de Empleo. Me siento muy orgulloso y en nombre de los más de 10.000 colaboradores que representamos a la corporación favorita. Un orgullo realmente haber ganado y recibir este reconocimiento por el trabajo que podemos hacer. Dentro de la clasificación y evaluación se valoró también la contribución que las empresas hicieron durante la etapa crítica de la pandemia del COVID-19.